¡Se llama! ¡Lo encuentro! ¡Lo encuentro! ¡Pero lo encuentro en ti! ¡Venga la música! ¡Guárale! ¡Venga! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Venga! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Rima suave señores! ¡Bailemos! ¡Venga! ¡Buenas abanías licenciados! ¡Guárale! ¡Baila! ¡Suave! 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 ¡Porfa gracias! ¡Gosa! ¡V Correcto! ¡Orale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!